En este sentido yo también creo que es muy importante, aunque hay algunos a los que no les ha gustado mucho, pero creo que es muy importante y lo digo con toda la humildad, que gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha y gracias al esfuerzo sobre todo de nuestros alcaldes, la inmensa mayoría de los cuales han estado al lado del gobierno para ayudar a prestar los servicios públicos a los ciudadanos, pues el gobierno de Castilla-La Mancha hace pocas fechas haya podido saldar el total de la deuda que tenía con los ayuntamientos de la región. Hace muy pocos días, la semana pasada, hacíamos el último pago de las deudas pendientes por casi 49 millones de euros, a lo cual hay que somar 185 millones de euros que pagamos antes el año anterior, en el año 2013, de tal manera que los ayuntamientos se pongan al día en pagar los servicios públicos que prestan a los ciudadanos. Creo que esto también es muy importante. Hemos hecho el mapa de suelo industrial que ofrece a todos aquellos que quieran venir a Castilla-La Mancha a montar en una industria y se lo expone de una manera muy clara y muy diáfana, 23 millones de metros cuadrados para poder instalar industrias, más de 100.000 parcelas en toda la región. Este polígono de Jim está incluido en el mapa de suelo industrial y han sido ya muchas las empresas de todas partes que han pedido información sobre el mapa de suelo industrial de Castilla-La Mancha para venir a invertir aquí con nosotros. ¿Y por qué? Pues no es porque nosotros seamos mejores o peores que otros. Yo creo que los ciudadanos de Castilla-La Mancha hoy lo saben muy bien. Es porque somos gente en la que se puede confiar. Es porque Castilla-La Mancha es una región creíble. Es una región que cumple con sus compromisos. Es una región que garantiza los servicios públicos, la sanidad, la educación, las pensiones para nuestros mayores, los servicios para las personas que tienen alguna discapacidad, pero que también está ayudando a aquellos que crean empleo y que además cumple con sus compromisos, esos que a algunos les gustan menos, pero que también hay que hacer de pagar sus deudas. Somos una región creíble. Porque, queridos amigos y queridas amigas, hay algunos a los que se les llena la boca de defender la sanidad pública, pero cuando llega el momento de gobernar, la dejan en quiebra y la prestan en barracones. Nosotros, afortunadamente, gracias al esfuerzo de los profesionales y de los ciudadanos de esta tierra, hemos salvado nuestra sanidad pública. Vamos a tener un gran centro de salud en Ellín y además la hemos garantizado, porque la sanidad pública es aquella que, siendo la mejor, universal y gratuita, además somos capaces de pagar entre todos. Esta lección yo espero que haya algunos que ya la hayan aprendido para siempre. Los ciudadanos de Castilla-La Mancha ya saben, como sabe cualquier padre o madre de familia o cualquier empresario, que no se puede tener un servicio que no se puede pagar.